Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a este encuentro que se enmarca dentro de las jornadas Ideas Digitales. En primer lugar, quiero agradecer a Tomás Guido por la invitación y a Betania y a todo el resto del equipo de Transit Proyectas por la coordinación y la producción tan eficaz y sobre todo por hacerlo siempre con tanto cariño. Y luego también quiero agradecer a los que nos acompañáis que dadas las circunstancias es una alegría ver caras o ojos conocidos. Luego también quiero agradecer a las ponentes y en este caso también amigas, a Cristina Fallarás que es periodista, escritora y activista en redes y a Semir Amis González que es feminista y comisaria de arte. Luego también comentaros que en esta charla iba a estar a Verazcona pero por cuestiones de salud no ha podido estar así que seguiremos las tres. Y bien, ahora vamos a empezar una conversación en la que voy a poner sobre la mesa algunas cuestiones sobre la manera en la que decidimos estar y sobre la manera en la que decidimos mirar el mundo. Y he querido utilizar este verbo el decidir por qué nosotros elegimos tener una red social o no tenerla, nosotros elegimos por qué canal nos comunicamos y con quién lo hacemos y elegimos dejarnos llevar por la infoxicación o en ese caso contrastar con diferentes medios la información. Entonces, es importante creo dedicarle este espacio, este ratito, porque precisamente nuestra realidad que es más inmediata está determinada por eso, que es lo que la tecnología nos ofrece y por lo tanto el papel que ejerce sobre nosotros y sobre nosotras, sobre la sociedad, puede normalizar o perpetuar alguna de nuestras conductas. Así que me gustaría empezar la conversación aprovechando la trayectoria profesional que tienen las dos, además disciplinar también para que nos cuenten en unos minutos cuál es su punto de vista desde ahí. No sé si quieres empezar tú, Semi. Como queráis. Empieza tú, Cris. Pues empiezo yo. Muchísimas gracias a todas. Gracias, Cristina. Qué rico estar contigo, Semi Ramiz. Y gracias a todo este proyecto, porque hablar de lo digital es hablar no solo del presente, es hablar del futuro. Y es hablar del futuro porque en este momento estamos viviendo un momentazo de la historia de la humanidad. Y cuando hablamos de la historia de la humanidad nos parece una barbaridad, ¿verdad? Hoy la historia de la humanidad, la historia de la humanidad. Bueno, en este momento se está viviendo una revolución mayor a la que supuso la imprenta. Para mí todas las revoluciones tienen que ver con la comunicación. Los petroglifos, por dejarlos a un lado, la escritura, la aparición de la escritura, la invención de la imprenta y en este momento la revolución tecnológica. Con la escritura apareció la comunicación. Da igual, podríamos explicar muchas cosas, pero vamos a dejarlo ahí porque es evidente. Con la imprenta, la información, el conocimiento salió de los monasterios y de los castillos. Es decir, se popularizó. Pero popularizar es un verbo, ¿verdad?, un poquito difuso. Quiere decir que se empezó a imprimir y a divulgar. Basta decir que lo primero que se divulgó fue la Biblia. Ahora, ¿qué pasaba con aquello? Aquello fue importantísimo porque al empezar la difusión de conocimiento pudieron aparecer tres cosas. Cosa uno, los medios de comunicación. Es decir, aparecieron las hojas volanderas, se imprimían y se distribuían. Los medios de comunicación. ¿Qué pasa cuando aparecen los medios de comunicación? Que aparece la democracia. Si tú no puedes difundir ideas, no puedes contrastarlas con la de otro u otra y la gente no puede elegir entre unas y otras. Es decir, aparecen los medios de comunicación y, por lo tanto, la democracia. Y, en tercer caso, aparece la novela moderna. La novela moderna es importantísima, aunque se suele dejar de lado porque nos parece que los medios de comunicación son muy importantes. Y, sin embargo, los medios de comunicación describen solamente un momento puntual. La novela moderna lo que hace es desarrollarlo de tal manera que nosotros sabemos y nosotras sabemos lo que comían en la época de Nazarillo de Dormes, ¿verdad? Y cómo cosían el himen a las no vírgenes en la época de la Celestina. Y así suma y sigue y que se follaba desde entonces hasta hoy. Esto es importantísimo. Y ahora ha pasado algo mucho más bestia. Porque con la imprenta sabemos que podía leer todo el mundo. Pero, ¿qué podía leer todo el mundo? Todo el mundo podía leer aquello que publicaban los que tenían dinero y poder. ¿Cómo podíamos informarnos hasta ahora, hasta ahora, hasta día de hoy? Tal y como quieren los que tienen dinero y poder. Y manejan los medios de comunicación. ¿Qué de repente sucede con los nuevos medios tecnológicos y con las nuevas tecnologías? Que yo, Cristina Fallarás, o la que tal, activista digital, de repente decido dar una opinión o poner en marcha un movimiento, como dice con Cuéntalo. ¿Cuál es la ventaja que me ofrecen las redes sociales? Que no necesitan inversión de capital. Por primera vez en la historia de la humanidad, podemos comunicarnos globalmente sin necesidad de inversión de capital. Esto es porque me has pedido una cosa resumídica. Entonces, sin necesidad de inversión de capital. Esto es una revolución radical. Porque además genera una, digamos, solidaridad internacional, universal. Es decir, de manera que cuando yo digo algo aquí, de repente conecta con lo que dice una mujer en Japón y con lo que dice una mujer en Canadá. Eso no había sucedido jamás en la historia de la humanidad. Y es disruptivo, absolutamente disruptivo, porque confluyen varios factores. La posibilidad de que la mujer se comunique, cosa que no había sucedido jamás. La posibilidad de que los pobres y las pobres se comuniquen, cosa que no había sucedido jamás. Y la posibilidad de que se comuniquen aquellos y aquellas que están en contra del poder establecido. Y luego ya seguimos. Perfecto. Me encanta este recorrido histórico. Yo estaba fascinada. Porque realmente yo creo que hay muchas cosas que son interesantes. Yo lo traigo un poco más a la parte que tiene que ver con las artes visuales, que es donde yo me muevo. Pero estábamos justo antes de empezar el debate hablando precisamente de cómo incluso desde las artes visuales, tiempo atrás, había un problema. ¿Qué ocurría con esas artistas, especialmente mujeres, ya en los años 60, sobre todo en la segunda ola feminista, que empiezan a hacer performance? Tipos de trabajos que digamos son efímeros y que necesitan una documentación, un guardarse posterior para que se conserven. Que al final es una de las cosas que también de alguna manera surgen de las iniciativas digitales. Yo además traigo algunos datos referidos a lo que ha pasado en general en el campo de las artes visuales, especialmente el último año. Porque pese a lo que podamos pensar, al final la experiencia física del arte es algo que, según mi opinión, no va a desaparecer. El último año necesariamente se han desarrollado una serie de estrategias digitales provocadas porque estábamos todos confinados y necesitábamos seguir viendo obras de arte, necesitábamos seguir yendo a los museos. ¿Y cómo está un año después toda esta situación cuando parece que no estamos en el confinamiento, pero tampoco estamos en cómo estábamos en el año 19 antes de todo esto? Se publicó un informe hace como dos o tres meses que lo publican Claire McAndrew, Marta Pérez Ibáñez, Isabel y Beatriz Niño y es el Mercado Español del Arte en 2021. Es un informe que se hace anualmente estudiando qué está pasando en el sistema del arte, especialmente en el mercado del arte en España, cada año. Y este año especialmente ha habido una reseña importante a todo lo que tiene que ver con lo digital, lógicamente. Y lo que nos encontramos es que, un dato importante, yo traigo tres o cuatro para no dar muchas cifras, pero que son interesantes. A finales de 2020, es decir, hace exactamente hoy un año, el 83% de los galeristas españoles consideraban que sus ventas online continuarían en el mismo nivel que estaban hace un año o que aumentarían este 2021. Este informe, que como os digo, ha salido hace como tres meses, actualiza sus datos a mitad de este año 2021 y lo que encuentran es que esas ventas online habían descendido un 5% nada más. Es decir, la venta online había venido para quedarse. No es decisiva exclusivamente en los términos de mercado para las galerías, para los espacios de arte, porque al final el comprador sigue siendo un comprador o una compradora muy físico, es decir, que va a la galería o que va a una exposición, le gusta lo que ve, sabe si lo puede pagar, esto es muy importante. Y entonces lo compra o no lo compra, pero sí que de repente se había abierto una brecha hacia otro comprador internacional que sin estar localizado cerca de ti podía comprar tu obra. Y que de alguna manera esto se va manteniendo en unas cifras que no son excesivamente altas, pero que son interesantes. Y surge otra cosa que es casi el debate que yo sé que ha habido otra mesa también sobre esto, que son los NFTs, es decir, los non-fungible tokens, que son estas obras que se crean desde la perspectiva digital precisamente para ser vendidas y de alguna manera realizadas y producidas siempre desde lo digital, pero que ocurren en paralelo a lo que está ocurriendo en el resto del sistema del arte. Yo creo que esto es importante señalarlo porque son cosas que sus compradores, el mismo informe lo dice, no son los mismos. La gente que compra arte lo que entenderíamos por, no coleccionista, porque si hicimos coleccionista parece como que un coleccionista tiene que ser alguien con mucho nivel adquisitivo. Yo soy totalmente contraria a eso. Desde 150 euros yo puedo comprarme una obra y empezar una colección y empezar a comprar y tener obras de arte de creadores y creadoras en mi casa. Lo cual animo siempre a que la gente haga porque parece como que hay un miedo a comprar arte y al final el arte es también patrimonio de todos y todas. Sin embargo, quienes compran NFTs son personas que tienen un interés en, bueno, por un lado, en cuestiones que tienen que ver con una arquitectura financiera no muy clara y no muy transparente, lo cual tiene otros intereses que no son exclusivamente los de la estética del arte. Y luego, por otro lado, la huella de carbono que deja las propias, lo que se llama la minería de los NFTs, que son las granjas donde se alojan, digamos, estos NFTs, que aunque sean digitales necesitan de unos servidores y que están devolviendo una huella de carbono muy alta al planeta. Entonces, bueno, para resumir y para hacer así un breve, digamos, una breve introducción, yo creo que es interesante para los creadores y las creadoras lo que los NFTs pueden traer consigo y es la posibilidad de siempre tener un control de dónde están las obras que uno hace. Algo que no ha ocurrido en la obra física, por así decir, es decir, yo era pintora, yo pintaba un paisaje, otra persona me lo vendía, que podía ser mi galería, mi marchanto, quien fuera, yo sabía a quién se lo podía haber vendido esa primera venta, pero a partir de ahí, si esa persona volvía a venderla, etcétera, yo no volvía a tener ni control de dónde estaba la obra ni volvía a tener un pago por ella. Eso con los NFTs cambia, porque como en el propio código va metido el derecho de autoría, siempre uno tiene control sobre esto. Con lo cual yo creo que lo que tiene de interés ciertas cosas que están pasando en lo digital y que sin ser exclusivamente vinculadas al arte, tienen que ver con el arte, es cómo podemos ayudar a que lo digital nos mejore o nos haga más transparentes en el sistema del arte y en el mercado del arte habitual, por así decir, y permita a los creadores y a las creadoras tener siempre un control de sus obras y además, sobre todo, seguir cobrando por sus obras siempre. Así que, bueno, yo lanzo aquí algunas de estas ideas. Tú fíjate que tú hablas de dos conceptos que yo no puedo aplicar al medio comunicativo. Tú fíjate, Semiramis, que hay dos ámbitos en los que tú y yo no hay intersección entre nosotras, entre el mundo del arte y el mundo de la comunicación en abstracto o, por lo menos, de la comunicación en términos informativos. Uno es lo económico y otro es la transparencia. Cuando hablo de la revolución tecnológica en términos comunicativos, voy a dar un paso más. Es decir, no solo cualquier persona puede difundir una idea o una información sin necesidad de inversión de capital, cosa que, insisto, es que no ha existido en la historia de la humanidad nada semejante. La prueba es, en 2017, pongamos que en 2017 nos salió un año muy húmedo, ¿vale? Uy, qué húmedo 2017. Y nos salió una seta. Una seta que en España se llamó Valle de los Caídos. Uy, qué pasa, nunca había habido un Valle de los Caídos. Mira qué húmedo ha salido, ha salido una seta. Y nos salió otra seta que se llamaba República. Uy, una república aquí en España. Uy, qué seta nos ha salido. Y salió otra seta que se llamaba Maltrato a la Mujer y otra que se llamaba Monarquía y otra que se llamaba Corrupción. Y, de repente, en 2017 hay un cambio radical del que venimos en este momento, en el que aparecen un montón de temas. Pongamos que la democracia española tiene 42 años, pues que en 40 años no se había hablado de ellos. Estaban ahí, sí. Ahora son súper importantes, ahora son la base de la agenda informativa. Sí, pero ¿desde cuándo? Desde que aquellos colectivos que no tenían voz en los medios de comunicación tradicionales y, por lo tanto, que necesitaban inversión de capital, pueden, de repente, hablar. ¿Vale? ¿Qué supone eso, además? Y esto es fundamental. Supone una modificación económica. Una modificación económica es una modificación de jerarquías. ¿Ok? Es decir, ponte tú... Vamos a poner un ejemplo. Bueno, ponte tú que hubo una manifestación la semana pasada porque iban a cerrar el Museo del Prado. Para siempre, jamás. Y fuimos allí miles y decenas de miles de personas, cientos de miles de personas. Pero al día siguiente ningún periódico abre con esa noticia. Y, hola, ¿qué tal? Empezamos hoy por hoy. Soy Ángel Barceló, ha subido la guachifalé, guachifalé, guachifalé... Y tampoco sale el asunto del Museo del Prado. De tal manera que tú y yo, al día siguiente, pasamos a pensar que ese asunto no es importante. Y toda la sociedad pasa a pensar no solo que no es importante, sino que va a dudar de si existió o no. Eso se llama jerarquización de la información. Esa jerarquización de la información genera beneficios económicos. ¿Por qué aparece eso así? Porque tú no vas a dar en portada un fraude de la Caixa si la Caixa te pone un anuncio en portada. Porque tú no vas a dar cierta información si tu patrono o en tu consejo de administración está tal empresa que... bla, bla, bla. Cuando pasa el periódico digital, la radio digital, la televisión digital, cualquier medio digital, a no difundirse linealmente, sino a través de medios de comunicación en cuadrícula, es decir, de redes sociales, la noticia que tú lees en primer lugar no es la que te ofrece un medio de comunicación en primer lugar. No es aquello que abre un informativo, no es aquella noticia que abre la portada del país, pongamos por caso del diario.es. Es aquella que tus prescriptores, es decir, que ves más en redes. De repente yo, en mis círculos feministas, que son miles y miles y miles, lanzo una noticia que en realidad aparece en la cuarta pantalla, o en la décima página de un periódico. Eso se convierte en el referente. Vale, de repente se arruinan. ¿Por qué se arruinan? Porque la inversión económica que viene de la publicidad, o sea, del capital, deja de publicitarse, deja de invertir en ese medio de comunicación porque ese medio de comunicación no le puede garantizar que aquel lugar en el que aparece sea relevante. Es decir, si yo digo, no, voy a poner un anuncio de Securitas Direct en la portada del país. Y Securitas Direct, si la gente no ve la portada del país, no lo ve nadie. Voy a poner un anuncio constante en la SER, Securitas Direct, Securitas Direct, Securitas Direct. Y de repente parece que la inmensa mayoría de la población que podría usar Securitas Direct, que no pasa ahora, pero podría llegar a pasar, se alimenta de podcasts. ¿De acuerdo? Bien, entonces se rompe la idea de jerarquía. Al romperse la idea de jerarquía, se rompe la idea de opinión pública. Es decir, tú no puedes generar opinión pública si no generas valores sobre aquello de lo que informas o aquello que comunicas. Y ahí es donde entramos en la idea de transparencia. O sea, la idea de economía está rota. No se compra ni se vende. Estamos en un tránsito donde no sabemos qué pasa. Y la idea de la transparencia no existe. No existe. Es decir, a mí cuando hablan de las fake news en los medios, en las redes sociales, etc., ¿cuál es la mayor fake news? La mayor fake news de los últimos años es que existen armas de destrucción masiva. Esa es la mayor fake news, la que más se difundió en todos los países de nuestro entorno y no había todavía redes sociales, pero no las manejábamos y nadie manejaba los mecanismos informativos. Es decir, no existe una realidad. Entonces, de repente, cuando pasamos a la comunicación tecnológica, te das cuenta de que la realidad, vamos a usar un término muy viejo uno ya, es líquida, es gaseosa casi, la realidad no existe. En términos informativos, no comunicativos, informativos. Entonces, de repente, salta todo por los aires y tenemos que redefinir algo desde la no jerarquía. Y ese es el punto en el que estamos ahora y que como está en el ojo de algo bestial que está sucediendo, no solo no está resuelto, sino que realmente no vemos hacia dónde está resuelto. Porque si tú en el campo del arte quitas lo económico, redefínemelo. Sí, además yo creo, bueno, y además es interesante lo que dices con las redes porque también en las artes, bueno, lo hemos visto con las acciones de las mujeres en Chile, ¿no? El violador en tu camino, pues se replica a lo largo del mundo. Pero como ese lugar de las redes también ha sido un lugar para la proliferación de violencia, ¿no? Es decir, porque yo creo que sí que ha habido un cambio desde el 17, 18 especialmente, hasta el 21. Para eso, para utilizar las redes como un lugar donde generar activismo, en el caso feminista, por lo menos en las artes. Yo lo noto conmigo, que yo estoy en redes y yo comparto contenidos, pero cada vez es un lugar como menos amable también, porque no sé si estando los mismos que estaban y con los que antes se comunicaba, sin embargo, el mensaje ya no llega igual. O sea, que ahí también hay un problema de índole. Bueno, podría ser muy violento eso, que lo es. Sabes que yo he ido abandonando las redes sociales. O podría ser más violento a una sociedad que se construye ignorando durante 40 años todo lo que te acabo de decir. Es decir, España en este momento es un lugar donde hay más de 100.000 hombres y mujeres en fosas comunes. No hay nada similar en el mundo entero. España es un queso gruller de basura. ¿Qué es más violento? Que uno te diga, puta, 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 fea, gorda, sucia, vieja, uno o 25. O que un país de una estructura económica pacte con la iglesia católica y las grandes corporaciones internacionales crearte una realidad que te somete a base de mentiras. A eso me refiero. Es decir, ¿qué consideramos? A mí la idea de la violencia que nace con lo digital me resulta muy sospechosa. Tanto la idea de las fake news, las fake news, mira, son el país, la cadena SER, el ABC, la vanguardia, Telecinco, participo en todas, ¿eh? Pero esas son las fake news. Las fake news se retratan un mundo que no existe, que no ha existido jamás. Jamás. Es decir, ya más de la democracia y estamos en España. Mira tú, mira, me tocó la guitarra. Vale, y sin embargo, hacen hincapié en la violencia del tú a tú. Hacen hincapié en la violencia del tú a tú cuando son incapaces de ver ni retratar la violencia social que en este momento en España afecta por lo menos a 15 millones de personas. Esa idea de la violencia, y es muy interesante y nos llevaría a otras tres charlas desarrollarlo, esa idea de la violencia necesita una representación. Y la representación en el mundo del arte para mí es muy importante. Porque creo yo, y igual me equivoco, se mira a mí, con lo digital aparecen formas nuevas de expresarla y canales nuevos. Yo creo que sobre todo canales. Yo creo que las mujeres desde los 60, yo siempre digo que no hemos inventado nada, o sea, y yo soy muy joven, pero yo creo que realmente las que... No, pero claro, las que en los 60 ya estaban haciendo cosas que además ya son mujeres muy mayores, que se están muriendo muy infrarreconocidas, por lo menos en el sector de las artes. Estaban haciendo cosas muy revolucionarias entonces. Lo que probablemente no había era la vía de transmitir eso más que a tu círculo cercano. Y bueno, ni siquiera en términos económicos, porque no era un arte, primero, no era un arte que tuviera un éxito económico, por así decir, primero, porque era hecho por mujeres, y segundo, porque en la mayor parte de los casos, las mujeres qué tipo de arte hacían? Fotografía, vídeo y performance. Es decir, los tres que eran más baratos, una mujer, había pintoras, hay pintoras, pero todos aquellos medios que suponían una formación mayor y unos recursos económicos mayores para producirse, no estaban al alcance de las mujeres, como tener una cámara de fotos, hacerte fotos, posar desnuda y hablar de tu cáncer, por ejemplo. Entonces, yo creo que eso sí que ha cambiado. Y hay cosas que han cambiado dentro del mundo del arte, pero lo digital sí que ha supuesto un lugar, digamos, de representación, de presentación de las mujeres y de unión de las mujeres desde el arte. Eso todavía no tiene una correspondencia real en el mercado. Es decir, eso no significa, por desgracia, que las mujeres estén justamente representadas en los museos, en las exposiciones, en las ferias de arte, como en Arco, que no llegan ni al 30%. ¿Hay más mujeres? Hay más mujeres porque hay un activismo. Yo siempre lo digo yo cuando en los debates de arte, bueno, pero en los últimos años está cambiando. Está cambiando porque hay un activismo que está forzando el cambio. O sea, hay un informe, un libro que hemos sacado, bueno, el que hiciste el prólogo, el libro que hicimos, un informe del sistema del arte en España. Los galeristas, comisarios, no sabían que existía una ley de igualdad. Una ley de igualdad que tiene más de 15 años. Con lo cual eso te da un palpito de que realmente hay leyes que no funcionan. Que funciona. O quememos las galerías. Claro, no, que te pongas delante de la galería y le montes un pollo con 300 mujeres hasta que no exponga mujeres. Y eso hace que cambie. Es decir, la visibilidad de las mujeres y lo digital, lo que ha supuesto de hacer viral algo así, lo que tú decías de la solidaridad internacional, sí está provocando ese cambio. Sí, y a mí me cabe duda. Es decir, ¿por qué queremos modificar estamentos e instituciones que no han contado con nosotras y que han sido creados por seres que son absolutamente distintos llamados hombres? Claro, es como cuando me dicen a mí, oye, es que no hay mujeres en los premios nacionales, que se metan los premios nacionales por el ojete. Así de simple. Porque los premios, la idea de premio, la idea de premio ya es algo que no va con el feminismo ni va conmigo misma. De hecho, cuando tú hablas de la entrada o no en el mercado del arte, el gran problema que tenemos en el campo comunicativo es que es la ruptura de la idea misma de mercado. Es decir, yo como comunicadora y todo un sector, no solo feminista, te hablo de colectivo LGTBI, te hablo de republicanos y republicanas, te hablo de cualquier sector que no sea hombre, blanco, hetero y rico. Punto velota. Vale. ¿Qué nos queda? Nos queda un lugar de representación no remunerada. Pero es que tenemos una cuestión, es que en lugar de representación del hombre blanco, rico, heterosexual, etcétera, tampoco está teniendo una remuneración suficiente. ¿Qué está habiendo? Ahí está habiendo un salto cualitativo que yo me confieso incapaz de verlo todavía, o sea, de ver todavía hacia dónde va. Lo que sí sé es hacia dónde no va. No va hacia la asunción de modelos que no nos pertenecen. Es decir, cuando yo hablo siempre de apartémonos, es decir, ¿por qué no hay mujeres en la Real Academia? No, ¿por qué nos queríamos fuera? Es decir, imagínate sentada con Peri Reberte. Hola, ¿qué tal? Bueno, no queremos estar sentadas con Peri Reberte ni con ninguna institución que lo represente. Vale, extrapolemos eso a la idea de mercado. Cuando lo de Cuéntalo, es decir, yo de repente lanzamos una llamada y decimos contad vuestras violencias, las violencias que habéis sufrido. Bien, en 10 días, 3 millones de mujeres, ahora son más de 100 millones, en 10 días, 3 millones de mujeres participan en Cuéntalo. Bien, ¿qué hay ahí? Ahí hay una necesidad narrativa que permiten las redes sociales. Permiten las redes sociales porque no es necesaria la inversión de capital, pero tampoco genera riqueza. ¿Qué genera? Genera una memoria colectiva no preexistente. Vale, esa memoria colectiva la tenemos y nos parece ideal a todas. Mira qué bien, porque es una memoria colectiva que no había existido jamás en la historia de la humanidad. Es decir, era impensable que las mujeres narraran en primera persona, punto uno. Era impensable que las mujeres narraran en primera persona. Era impensable que las mujeres narraran colectivamente en primera persona y además internacionalmente y además de forma solidaria y universal. Vale, eso era impensable. Vale, ya está. ¿Qué hacemos con ello? Yo recuerdo el día que lo llevé a la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género y a la Secretaría de Estado para la Violencia de Género, entonces eran socialistas, lo llevé así y les dije, aquí lo tenéis, hemos recuperado los 3 millones primeros, porque hay que recuperar un archivo, porque es que si no desapareces. Las redes son privadas, es decir, Twitter lo puede borrar absolutamente. Vale, hemos recuperado este archivo porque ha generado memoria colectiva y para que conste, porque es algo que se puede lanzar a futuro. Y ahí está la riqueza. Y nos dijeron, uy, ¿para qué queremos esto? No sabemos qué hacer con ello. Y ahí permanece en el supercomputacional de Barcelona. Permanece ahí como rastro, o sea, ha dejado un rastro para la historia. ¿Qué nos encontramos? Nos encontramos que estamos generando un contenido valiosísimo que, sin embargo, es paralelo al mercado. Es paralelo al mercado porque forma parte de una estructura que en la que yo te cuento que todos aquellos agentes, nuevos agentes comunicativos, son paralelos al mercado. ¿Por qué? Porque el mercado los había expulsado. Entonces, los había apartado. ¿Cómo? ¿Cómo podemos imaginar, ya ni siquiera ir hacia, imaginar una sociedad donde gran parte de la memoria colectiva y del tejido social, permítase me la redundancia, no generen riqueza ni reciban riqueza? Ese es el cambio. Es decir, de repente, imagínate tú un arte, una expresión artística que aparece, aparece porque los mecanismos tecnológicos permiten que así sea, que quede registro, y esa es la riqueza de nuevo, es decir, la riqueza, convengamos que lanzar un registro de algo no ocurrido anteriormente a futuro es una inversión bestial, pero que no generen riqueza para los creadores ni las creadoras, y tampoco puedan monetarizarse por parte de nadie, de ninguna estructura, porque son estructuras que los vomitan, que los expulsan. Pero justamente ahora pasa todo lo contrario. O sea, ¿no? La tecnología, precisamente, está hiperrelacionada al capitalismo. Claro, o sea, el desarrollo que hay ahora mismo en, digamos, nuevos medios que tienen que ver con lo artístico, están absolutamente, lo que decía, están pensadas por una arquitectura financiera que es opaca y que en la mayor parte de los casos es lavar dinero. O sea, que no tiene de verdad ni un origen ni una finalidad. O sea, ¿cómo puede ser que una imagen digital como un NFT se venda por 250.000 dólares? O sea, porque realmente no se está pensando desde el punto de vista creativo, y yo estoy pensando desde el punto de vista de lo que tiene que ver con la creación, sino con el especular, intentar de alguna manera obtener un beneficio de algo que realmente es inmaterial, pero yo creo que no es artístico. Y a la luz está que las personas que sí que están interesadas en el arte no están ahí. O sea, son como dos cosas que están ocurriendo en paralelo. Lo difícil es, lo que tú dices, llevar de eso a algo que no tenga un fin económico, de momento imposible. Porque ahora mismo sí que está absolutamente capitalizado por, bueno, pues su inicio mismo es absolutamente capitalista, digamos. Claro, lo que pasa es que las modificaciones en los medios de comunicación, es decir, no sé cuánto tardaría desde que salió la primera Biblia, tendría que estudiarlo, desde que se imprimió la primera Biblia y se difundió la primera Biblia, al primer grabado difundido y comprado por aquellos que les interesarán los grabados. No sé cuánto tiempo pasó entre una cosa y otra. Sí sé que hay una escala. Es decir, lo primero es una intervención política. Una intervención política, como fue la difusión de la Biblia, que no era desde luego inocente, o como puede ser de repente la toma de los medios comunicativos por parte de sectores políticos no representados hasta el momento. Ese es un paso. Seguramente el mundo del arte o el mundo de lo que sea irá dando pasos en este sentido porque a la que se abre una vía por la que se puede comunicar o crear o ampliar conocimiento de forma que nadie, que no tengas que pedir permiso para hacerlo ni tengas necesidad de invertir capital que no tienes para hacerlo, y eso sucede. La idea, lo que yo me pregunto, y me parece que queda pendiente para una sociedad en la que yo no participaré porque me quedo vieja. No, no, es que sí, es verdad. Es decir, me quedo vieja para eso y lo veo en las cabezas de mis hijos. Es decir, el mayor que tiene 19 tiene un punto de cabeza que todavía tiene que ver conmigo. O sea, somos capaces de leer juntos a Juan Rulfo. La pequeña, que es seis años menor que él, su cabeza es otra. Es decir, no conecto con ella, no conecto en absoluto. Es decir, conecto con ella en lo físico, en el abrazo y en el beso. En la construcción mental que tiene, ya no conecto con ella. ¿Cómo hacemos, cómo vigilamos que eso no cree una sociedad que es la que está empezando a suceder? De una mini élite de ultra ricos, donde se generan campos de vida paralelos a la vida real, económicamente insuficientes, deficientes incluso, ¿sabes? Esa es mi pregunta. Es decir, yo no dudo que aparecerá, y seguro que existe, porque no tengo conocimiento, un equivalente al grafitero, al arte callejero, etc., que penetre. Pero la penetración, si no es subversiva, no modifica el mercado. Ahora, si es subversiva y modifica el mercado, tenemos que ver de qué se alimenta. O si no empezamos a robar, que es una idea que tampoco rechazo. Sí, bueno, pero es verdad que incluso lo que consideramos arte subversivo en el fondo no lo es. O sea, el graffiti debe ser de las cosas menos subversivas. Sí, sí, era por poner un ejemplo. Pero mira, por ejemplo, hablando justo de Abel, que no está, ¿no? Los artistas que trabajan en la performance, artistas que incluso ponen su cuerpo en límites, Ana Mendieta era el cuerpo en límite, al final, es verdad, económicamente eso no te ayuda a sostenerte, no es tu sustento. Lo tienes que hacer porque no tienes otra manera de, yo creo, ¿no? Yo no soy performa, pero de estar en el mundo, de expresarte así con el mundo. Pero al final del todo, los que sí que pueden sobrevivir, y me refiero en lo económico, en pagar el alquiler, pagar las facturas, son aquellos que el propio mercado engulle. Y eso es lo complicado de alterar, ¿no? Es decir, yo lo noto mucho con las mujeres artistas, que es con las que trabajo en la mayor parte de los casos, no exclusivamente, porque siempre me lo dicen yo, soy feminista y yo hago proyectos feministas que no necesariamente siempre tienen que implicar que solo trabaje con mujeres, pero me interesa mucho ver cómo sobreviven ellas. Y ellas no sobreviven. O sea, en el caso de las mujeres artistas, es muy interesante porque ni el 1% de las mujeres, cuando terminan la licenciatura, ahora es el grado, en torno a los 22, 23 años, las mujeres son un 70% de las graduadas en Bellas Artes. A los 65 años, en la edad de jubilación, no llegan ni al 1%. O sea, entre los 23 y los 65 han desaparecido, han desaparecido especialmente entre los 30 y los 45. O sea, a mí eso es lo que me parece dramático, cosa que siendo un sistema muy precario también para los hombres, claro, ellos sí que son un 5%, muy poco, pero es que ellas no llegan ni al 1%. Ellas directamente acaban diciendo en determinado momento, pues mira, me dedico a otra cosa. Claro, a no ser que consideremos que hay un cambio sustancial. Te hablo ahora de narrativa. Yo soy escritora, ¿vale? Entonces, yo soy escritora, digamos que pongo el culo. Pongo el culo y escribo una novela histórica. Pongo el culo y escribo una novela negra. Pongo el culo y escribo un ensayito. ¿Vale? Y, sin embargo, considero, cuando hablan de autoficción o similares, considero que si coges el timeline, me da igual de qué red social, yo me quedé en las antiguas, pero seguramente que los TikToks y similares tienen cosas parecidas. Si coges un timeline de cualquier chavala, no es que las chavalas no crean, las chavalas no escriben, las chavalas no leen, o los chicos o tal, y hablo de chavalas porque ya me pasan al campo las mujeres. Entonces, de repente coges un timeline y es una creación subjetiva radical. Es decir, extraelo y es la narración de una vida, de una vida ficticia, por supuesto, y de una forma de mostrarse. Y en tanto en cuanto es una vida ficticia y una forma de mostrarse, creada periódica y constantemente, forma parte de una obra creativa. Solamente que hasta este momento no lo hemos considerado como tal. A lo que me refiero es que estoy esperando, igual que en lo comunicativo e informativo, que como periodista me he dedicado a ello y me dedico, ya ha existido el click y de repente la agenda informativa la ha llenado el grupo de personas que no han ganado dinero con ello, pero que sí han impuesto un relato que no existía, creo, y lo creo sinceramente, que están sucediendo algunas cuestiones en la creación, tanto narrativa como artística, etc., que no lo consideramos como tal. Cuando has hablado de Ana Mendieta, cuando has hablado del uso del cuerpo, he pensado en el uso del yo. Es decir, ninguna chavala cree que las fotos que pone detrás de ella, de otra, o cuando había Facebook, no sé si sigue habiendo mucha actividad en Facebook, ponían, hoy me comí una tortilla de patata, hoy me han tocado una tética. Ese tipo de cosas, una detrás de otra, realmente crea una narrativa. ¿Hasta qué punto? ¿Cuánto tardaremos en darnos cuenta? Es decir, ¿cuánto tardaremos en darnos cuenta de que tanto lo narrativo como lo artístico, como lo creativo, ha salido de unos marcos, de unos cánones, para pasar... No tengo ni idea dónde, porque no puedo tener ni idea, o sea, admito, y lo admito, y no tendré idea. O sea, sé qué está sucediendo, porque me dedico a eso, me dedico a la comunicación y a ver las transformaciones comunicativas, sobre todo en redes. Sé qué está sucediendo porque lo he investigado políticamente y ahora empiezo a verlo narrativamente. Pero cuando llegue, yo ya no estaré, básicamente, para empezar, porque no quiero. Pero además, ya mi cabeza, o sea, se necesita una construcción mental donde tú y yo pasemos a valorar eso o alguien lo meta en un mercado. ¿Existirá ese mercado? ¿Contemplaremos el mercado como tal cuando lo narrativo, lo comunicativo, lo creativo, etcétera, pase a formar parte de algo que no tiene intención de ser vendido? Ahí está mi pregunta. Ya, es compleja, porque yo creo, la verdad, que la comunicación sí que ha habido una revolución realmente y yo creo que, sin embargo, en lo que tiene que ver con las artes, yo creo que no ha ocurrido así. Al final, y por muy difícil que sea, y además yo creo, además, bueno, en fin, yo no soy nada pesimista, pero creo que hay un retroceso importante, especialmente en el último año, año y medio, que muchas de las cosas que sí que se habían conseguido en cuanto, bueno, desde luego a transparencia, a buenas prácticas y habíamos logrado que dentro de las buenas prácticas también se incorporaran las cuestiones que tienen que ver con las mujeres, porque si no, no eran buenas prácticas, eran buenas prácticas solo para unos, todo eso está desapareciendo. Es decir, la precariedad misma del sector está generando, y año, año y medio, que llevamos de pandemia, ¿no? Es decir, ante una situación excepcional, volvemos a utilizar los medios tradicionales, a utilizar las herramientas tradicionales y nos olvidamos de determinados compromisos que habíamos adquirido y eso yo sé, en la generación que me toca a mí y en la de las artistas con las que, digamos, generacionalmente convivo, nos va a marcar, nos va a marcar porque nos va a tocar la franja en la cual va a ser esa edad en la que una desaparece como artista y en la cual, además, se han olvidado como aquellos compromisos que teníamos, se supone que para hacer del arte un lugar más justo, un lugar más transparente, por lo menos, que las instituciones lo fueran así. Entonces, no ha habido tal cambio y además tengo mis dudas de que vaya a ocurrir porque al final creo que cada vez, no sé, y sin ser pesimista, nos quedamos las menos, me refiero. Ha habido un momento de auge del feminismo dentro del mundo del arte, que todo el mundo era feminista, todo el mundo estaba de acuerdo con lo que tenía que ver con la igualdad de género, pero lo que nos encontramos es que cuando lo traemos al día de hoy, hoy digo, hoy diciembre de 2021, pensando realmente en cómo estamos después de la crisis que estamos pasando, todo eso se ha olvidado y las que van a ser las grandes perdedoras de esto van a ser las artistas, van a ser las mujeres del sector y no existe una estrategia sostenible en lo económico que permita que esto se mantenga pese a este, digamos, terremoto. Claro, pero yo, imaginémonos, vamos a la utopía, imaginémonos apartándonos de ese lugar, porque tú realmente estás hablando de la representación de las mujeres en el mercado del arte. ¿Qué es el mercado del arte? Un constructo macho, capitalista, si es capitalista es porque es machista, si no, no sería capitalista, cuidarían abuelas, ¿sabes? Es decir, es un básico. Lo mismo pasa narrativamente, es decir, yo tengo que pervertir mi narración para crear por otro lado. Lo mismo pasa en términos comunicativos, los grupos de republicanos y republicanas, la comunidad LGTBI, que dieron ciertos pasos o que dimos ciertos pasos en la agenda política, nos van a cortar las pelotas, la cabeza, el coño, lo que tengamos cada una. Y nos las van a cortar, ya estamos viendo el retroceso en los derechos LGTBI y además cuando lleguen, a medida que avance la ultraderecha que sigue avanzando, eso va a desaparecer. Va a desaparecer porque hay un castigo, hay un castigo por haber penetrado en una narrativa y en unos medios, en una comunicación, en términos generales, en macho, macho, blanca, heterosexual y rica. Vale, has penetrado, te van a castigar, pero ya está penetrado, es lo que te decía de la permanencia en el tiempo, ya no puedes despenetrar, es decir, en tanto en cuanto las mujeres hemos lanzado un relato que no existía antes, hemos modificado radicalmente, pueden volver atrás, pero el mensaje ha quedado, permanece, es decir, hay un archivo lanzado a futuro que permanece como en la imprenta con la novela moderna, es que ya no puedes decir que no les cosían el virgo porque está la celestina, o ya no puedes decir que los niños no trabajaban porque está Dickens, o ya no puedes decir, etcétera, vale, esto está lanzado a futuro. Utópico, ¿cómo apartarnos? ¿Cómo apartarnos y crear paralelamente estructuras sostenibles? No sé si enriquecedoras, probablemente no, no sé, por supuesto, desde luego no especuladoras, pero sí sostenibles, de manera que la vida sea posible desde otro punto de vista, porque una vez has modificado el relato, o te apartas o te capan, es decir, o te apartas o te van a hacer daño, y me acuerdo con la última manifestación, la primera manifestación multitudinaria feminista, que me dijeron, bueno, que estaréis contentas, digo, no, yo estoy aterrada, y a eso vamos, al terror. Bien, ¿por qué no pensar, porque las redes y las nuevas tecnologías lo hacen posible, y la forma de vida que tenemos ahora lo hace posible, viendo cómo nos empobrecen y viendo cómo nos van castigando y cómo nos van a castigar, ¿por qué no pensar en la posibilidad de apartarse y crear un relato paralelo que genere un tipo de vida paralela y sostenible, tanto en el arte como en la comunicación, como en la cocina, como en el tejido de banderas y trapos de colores, ¿sabes? Ahí hay otra pregunta. Yo no veo más salidas. Yo veo, una vez narrado lo que os he contado y lo que tú vas contando, yo veo dos salidas, la violencia radical o el apartarse, es decir, la creación de algo paralelo. Yo la violencia radical me pilla vieja, me pilla vieja y con pocos medios. ¿Pero al algo paralelo te refieres al margen de la tecnología? No, 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 usando las tecnologías a algo paralelo a la sociedad, es decir, hemos penetrado una sociedad que no nos tenía en cuenta, ninguno, no creo que haya aquí ningún rico, si hay algún rico está perdiendo el tiempo, no nos tenía en cuenta a la gente pobre, que somos todos nosotros y todas nosotras, que a duras penas nos partimos el riñón para ganar cuatro perras, los ricos son otra cosa, los ricos no existen en este mundo real, los ricos no pasean estas calles y menos que las pasearan. Hemos roto eso, hemos roto el machismo radical, hemos roto la homofobia, hemos roto todo lo que era, hemos roto la estructura religiosa, religiosa y clerical de la sociedad, que viene a ser el final. Vale, una de dos, o los matamos o salimos corriendo, y salimos corriendo hacia dónde, bueno, pues tenemos que crear las estructuras hacia las que salir corriendo, porque yo digo, bueno, los medios de comunicación ya no existen, el país, la cadena, eso era Grupo Prisa, el Grupo Vocento, el Godó, en realidad ya no existen, en tanto en cuanto no ganan dinero, tienen que inventarse cosas marcianas, o tener dentro del Consejo de Administración personajes siniestros, lavando dinero del franquismo o de la especulación internacional. ¿Crees que no ganan dinero precisamente por las voces que todo el mundo va teniendo por las redes sociales? No, no ganan dinero por la ruptura de la jerarquización de la información, es decir, la inversión, si tú no puedes demostrar que tu periódico tiene X clics, no van a poner anuncios, se los pones gratis para que parezca que tienes anuncios, esto lo he vivido yo y he sido jefa de redacción de varios. Pon, pon, pon algo, pon algo, vale, ¿qué tenemos? En los consejos de administración se están convirtiendo en grandes monstruos, grandes monstruos ya eran, pero eran monstruitos a la española, pues estaba Florentino y el cura del barrio. Ahora no, ahora son grandes monstruos de manejo de, no sé, de lo inmobiliario a nivel global, de lo especulador a nivel global, vale, que sepan que están manejando, que se está creando un mundo paralelo, un mundo paralelo donde en lugar de la televisión está YouTube, un mundo paralelo donde en lugar de la radio convencional empieza a haber muchos más podcasts de los que les gustan, aunque se los coloquen dentro se les van a salir fuera y dentro de la prensa existen las redes sociales y si me cuentan un solo hombre o mujer menor de 30 años que lea dos periódicos al día, mira, me quito el pantalón, pongo el culo y salgo por la calle. No leen, no, pero es tremendo, hay una población menor de 40, diría yo, que no lee prensa a diario, que no escucha un informativo a diario, que no ve los telediarios de la tele, bien, ¿de qué nos sirve toda esta ingente cantidad de información? Para sostener una máquina que está muerta, vale, eso no nos lo van a perdonar, pero ¿estamos creando algo paralelamente? o ¿estamos analizando todo eso? Es que es un reto, es un reto, sobre todo es un reto. Nos hemos quedado así, es el reto. Claro, es que si no, si no tendríamos que responder a la violencia. Tú fíjate, voy a poner el caso de España, en España se pasó, yo me acuerdo que hace nada, 8 o 10 años nos decían, hay extrema derecha en España, me acuerdo cuando decían, la extrema derecha existe y está en el gobierno, bueno, lo que me caía en el pulpo. Si a ti te hubieran dicho cuatro años antes de las últimas elecciones va a haber cinco diputados de extrema derecha en el Congreso de los Diputados, tú habrías dicho, anda ya cinco, anda ya, si no hay cinco en toda España. Pasamos de no tener ninguno a tener más de 50, a ser la tercera fuerza más votada, a pasar por, por supuesto, a Podemos y a todo el asunto de no sé cuántos M y las plazas y las calles y las granjas de cerdos. La extrema derecha superó eso, ¿por qué lo está superando? Por el avance de todo lo que te estoy contando, ¿vale? No pasa nada, no pasa nada más que en Madrid, capital de España, en Andalucía, ahora en Castilla y León, va a gobernar la extrema derecha. El siguiente paso es que gobierne el Estado español. Cuando gobierne el Estado español, ¿cuál va a ser nuestro problema? Nuestro problema es que yo mañana tengo que ir a un juicio porque Vox me ha puesto un juicio por delito de odio, porque es así, les creamos el delito de odio para ponérselo a sus pies. Por delito de odio y yo ya estoy, ya voy como imputada. Cuando ellos gobiernen, aquí, todos los que hayamos hecho algo relativo al crecimiento, a lo progresista desde un punto de vista de ruptura, etcétera, acabaremos en un tribunal. Si el problema no es que te maten, el problema no es que te den una paliza, el problema es que te meten en la cárcel y te meten en la cárcel o te inhabilitan para tus funciones, etcétera, y ahí están los garzones de turno o Assange a quien van a volver a entregar. Quiero decir, el sistema tiene sus mecanismos o nos apartamos y creamos algo distinto o montamos la resistencia francesa que no se dedicaba a plantar flores. Hola. Sobre esta cosa de la utopía y volviendo a la violencia de la que habló Semiramis, falta una batalla feminista que es una batalla sobre los algoritmos y sobre cómo están influenciando también nuestro comportamiento. Es decir, la violencia que genera Twitter o que genera Instagram no es gratuita y está fomentada por un algoritmo que pertenece a unas estructuras machistas, patriarcales, violentas, etcétera, etcétera. Y de hecho, como que es muy visible, por ejemplo, como TikTok, el algoritmo no está generando el mismo nivel de violencia que por ejemplo Instagram. Entonces, como que, y luego, hablando de transparencia, las leyes ahora mismo son protectoras de los algoritmos por temas de derechos y demás. Hay un escudo protector que nos impide crear este mundo del que habláis porque no se nos da permiso para acceder a la información para entender cómo nos están influenciando en nuestro yo digital. Sí, tienes razón. Tú fíjate, yo hace un año, hace un año me fui de Twitter, aproximadamente hace un año me fui de Twitter, me fui de Twitter con unos 150.000, 200.000 seguidores, seguidoras y con una capacidad de influencia política notable. Y aparte, parte de mi trabajo dependía de eso y parte de lo que me pagaban en general. Me fui de Twitter por la idea de apartarse, ¿sí? La idea de apartarme, es decir, de repente Twitter después de haber lanzado Cuéntalo, que se convirtió en un mecanismo de intervención radical y de uso radical de las nuevas tecnologías y de lo que ofrecía, a partir de ahí de repente me di cuenta un día de que yo no podía lanzar Cuéntalo porque al minuto siguiente estaría lleno de machos violentos y no sería posible una narrativa femenina desde ahí ni feminista ni de ningún tipo. Y entonces dejé Twitter. Yo era una mujer no solo maltratada en Twitter, es decir, a mí me han amenazado de muerte, han amenazado de muerte a mis hijos, me han pegado por la calle, me han escupido, han pintado una cruz en mi puerta, me han meado, no sé, no sabría decirte todo lo que me han hecho por Twitter, ¿ok? salgo de Twitter y mi vida se modifica radicalmente, ya no cuento para ellos porque si no hay violencia, es decir, si alguien da un puñetazo y enfrente estás, pues le da un puñetazo, si alguien da un puñetazo y no estás enfrente, pues se cae para adelante, ¿vale? Pues al irme de repente dejan de pegarme puñetazos o dejan de pegar puñetazos a la idea de lo que soy y desaparecen y mi vida cambia, o sea, no me ha vuelto a pasar nada de lo que me pasaba a diario varias veces, ¿ok? Ahí es donde yo digo, donde yo propongo la idea de apartarse, bueno, claro, es que si te vas de Twitter se los dejas para ellos porque se lo confiten, es como si yo quisiera estar en forocoches, claro, que me voy de Twitter, pues para ellos, sí, pero claro, el cede es el poder, pues lo cedo si es que no es el poder que yo quiero, es decir, la idea de que para ocupar ciertos espacios de poder, debemos o necesitamos mimetizarnos, bueno, no, pues tendrás tus armas para servir ahí, es que yo no quiero estar en un sitio donde necesite armas para continuar y de repente ahí empecé a pensar que cada vez lo tengo más claro y no dejo de pensar en ello, en la idea, en la posibilidad de apartarse, es decir, de esta es la sociedad que hay esto, esto, esto y esto y yo me puedo apartar, puedo crear una manera distinta de pensar, puedo crear una manera distinta de organizarme, de llevar una vida sostenible y la prueba es esto, es decir, esto, esto que estamos haciendo en este momento, probablemente dentro de unos años no se podrá hacer porque ni se mira a mí ni yo podremos hablar en público y quizás este espacio no existirá como hay tantos otros que ya no existen, etcétera, y es decir, van a ir comiendo, bueno, pues mientras ellos van comiendo nosotras tenemos que ir construyendo espacios en otro lado o por lo menos apartándonos para que nos dé tiempo a pensar, me obsesiona la idea de que el feminismo llevamos muchos años, muchos, 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 demasiados en cualquier caso funcionando a base de plantar cara a la violencia, es decir, cada día hay una violencia insoportable, cada día, que hacemos plantarle cara de manera que después de 15 años de estar yo como activista feminista plantándole cara a la violencia me he dado cuenta de que no había hecho otra cosa, que no había creado una idea nuestra de otra posibilidad de vivir, o sea, que esos 15 años he manejado, he funcionado manejada por las riendas de la violencia que han sido quienes me han llevado a base de contestarles y para qué quiero contestarles, es decir, ¿de qué me sirve contestar a la violencia si no estoy creando otro espacio para alimentar a la violencia? Y a eso me refiero con apartarse y sobre todo con el algoritmo y el algoritmo. Vamos a ver qué necesitamos, vamos a ver por qué queremos saber, porque yo no quiero saber quizás cómo funciona el algoritmo de Twitter para machacar al feminismo, igual lo que quiero saber es cómo saliendo y de ahí puedo crear otros mecanismos, es decir, ¿por qué las programadoras, me encontré con, hay una programadora mía muy amiga y muy bestia de redes que me decía, hostia, por primera vez estamos planteándonos internacionalmente en la New Wave of Social Media que es la nueva ola que viene ahora planteándonos no modificar las redes que existen sino romper y crear redes, no modificar Twitter, no modificar TikTok, no modificar tal, que es lo que estaban haciendo hasta ahora, sino romper absolutamente y crear una nueva idea de redes, pero no como son ahora, sino una nueva idea radicalmente distinta. a eso aspiro, lo que pasa que lo que me preguntaba antes es decir, ¿cómo lo hacemos y de qué comemos? No sé si tú querías también responder algo. Estaba pensando sobre lo que decías y al final es verdad que no tenemos tiempo para pensar, tenemos que estar siempre con el cuerpo dispuesto a aguantar el golpe y a resistir, pero como eso también en el fondo merma la reflexión desde el feminismo desde cualquier campo, sobre qué hacer, cómo apoyarnos entre nosotras, yo lo pienso mucho de verdad con artistas que son amigas que han sufrido violencia y no, es decir, la resistencia diaria carcome el poder pensar en esa utopía, en ese reto más que utopía, que es ¿cómo podemos hacer otra cosa? Claro, tú imagínate que alguien, no sé yo, alguien quisiera hackear todas las cuentas y todo lo referente al juez que decidió que Juana Rivas sigue en la cárcel. Como el juez decide que Juana Rivas sigue en la cárcel, nosotras salimos a la calle y salimos a la calle, salimos a la calle y de repente nos damos cuenta y nadie se interesa por cómo hackear libreme Dios, yo no soy, cómo hackear todo el entorno de este personaje o cómo hacerle un scratch constante a él y a su familia, no sé, es una idea de yo, Dios me libre de tenerla, pero habrá gente que la tenga, pero no puede pensarla y entonces como saben que vamos a ir a las calles nos montan manifestódromos como la Puerta del Sol, como la Plaza de San Jaume que son manifestódromos. ¿Vive alguien en la Puerta del Sol? No. ¿Pasa algún coche por la Puerta del Sol? No. ¿Modificamos la vida de la ciudad, de los vecinos o del comercio? No. Es un sitio donde las feministas pesadicas que huelen a sudor y que igual tienen bigote nos reunimos a nuestro cáldico de miserias y empiezan a vernos y empiezan a vernos como basura. Eso es así. Y sin embargo yo echo mucho de menos la audacia de intervención ya que tenemos los medios tecnológicos y todas las herramientas a nuestro alcance la intervención y usarlas porque nos están devolviendo constantemente a un mundo antiguo que es el suyo y no a reflexionar sobre qué son las herramientas tecnológicas y cómo usarlas. Yo no. No sé si alguien tiene alguna pregunta más. Yo creo que hablar de la tecnología y sobre todo hablar del futuro y del mundo en el que estamos viviendo es caer en un plano muy distópico en un plano lleno de incertidumbre sobre todo porque pasan cosas que no nos enteramos y nos enteramos cuando ya han pasado. Los algoritmos cada vez tienen más sesgos machistas hace un año se denunció a Infojobs que quitaba los currículos de las mujeres por preferir el de los hombres. Nadie testea los algoritmos para ser lanzados nadie los analiza antes de que sean lanzados y si pasa con los coches antes de salir a las calles se testean miles de veces o sea para que el cinturón de seguridad llegue al coche se testeó miles de veces sin contar con las tetas todo se ha dicho no, no se testeó miles de veces pero nadie se le ocurrió que teníamos una teta a cada lado fíjate que testeo claro entonces no quiero caer en el pesimismo de que de lo que va a pasar el día de mañana pero si este mundo ya es otro y si cada vez vamos hacia lo digital no podemos negar vamos hacia lo digital es un hecho es un hecho que el internet va a evolucionar tanto que el día de mañana va a ser un internet inmersivo que todos vamos a vivir conectados esto va a pasar en unos cinco años ¿qué les queda a los artistas si no tienen herramientas y tienen que irse en contra del capitalismo? ¿qué nos queda como sociedad para irnos en contra de estos algoritmos que nos están gobernando? ¿qué herramientas nos quedan? o sea porque si si todo es tan tan difuso ¿qué hacer en este nuevo mundo digital que está acelerándose a un paso agigantado gracias a la pandemia pero que es lo único bueno de la pandemia que se ha acelerado la evolución tecnológica? no sé si es concreta la pregunta sí pero quisiera saber cuál es su visión de proponer herramientas hacia hacia este ámbito que estamos hablando sobre todo en el ámbito de la cultura y en el ámbito que tú has hablado tanto de las mujeres en contra de los algoritmos yo creo que por lo que tiene que ver con la parte creativa no solo de mercado sino también del sistema es decir del sistema del arte dentro del sistema del arte entran digamos todos los agentes que forman parte desde los no exclusivamente de mercado o sea no son tanto las ventas sino los museos por entendernos pues estamos ante la disyuntiva de cómo incorporar eso porque claro en las artes visuales es muy complejo que eso funcione me imagino que con el teatro probablemente también la experiencia física de determinadas cosas no las puede sustituir la experiencia digital pero necesariamente de alguna manera eso tiene que seguir presente o está ya presente y viene para quedarse lo que pasa es que no se ha encontrado la manera todavía de que sea efectiva es decir la gente al final prefiere pagar su entrada e ir a ver a Belkis Ayon al Reina Sofía y ponerse delante de las obras entonces incluso cómo no comercializar con eso porque los museos también han sido muy listos durante el confinamiento ofrecían sus contenidos gratis para todo el mundo porque no podíamos salir de casa pero cuando vieron que yo podía entrar a la TEI de Londres a ver la exposición de Artemisia Gentileschi querían cobrarme también por la entrada digital claro es que eso también me imagino que sería parecido a lo que ocurría cuando yo era más pequeña y todo el mundo se descargaba cosas de internet que fue la famosa ley Cindy y había un debate sobre los contenidos legales y entonces ahora mismo nos encontramos que la gente paga por una plataforma había cambiado el modelo lo que no habían encontrado era la herramienta justa del videoclub a Netflix o a Filming pero cómo eso ocurría independientemente del tiempo que llevaba por el medio pero cómo hay un cambio en el uso hay un cambio en el hábito y la gente está dispuesta a gastarse un dinero por algo que es una buena práctica en este caso pagar por plataformas y que la gente que hace audiovisuales cobre por su trabajo pero ni aquello era el modelo y lo que había intermedio era lo difuso yo creo que estamos ahora mismo en el momento difuso por lo menos en las artes visuales es todo tan reciente y además acelerado por unas circunstancias externas que todavía no ha encontrado la manera pero yo creo que es interesante también lo que pueda lo que decía antes lo que pueda salir de ahí que incida en cómo tiene que ser lo correcto la buena práctica en la versión digital por así decir y que además ocurra también en la versión física que no ocurre y además yo preño y doy a luz y tú no no hay nada más inmersivo más brutal y más sometido y que cree más sometimiento que la iglesia olvídate de las redes de los algoritmos de nada es decir para analizar los algoritmos y toda toda la opresión y la modificación social yo recomiendo planteárselo como la iglesia yo como mujer es decir toda lucha contra mí ha sido contra mi cuerpo durante toda la historia de la humanidad de nuevo con que he luchado con mi cuerpo es decir que agreden mi cuerpo la iglesia católica agrede mi cuerpo las redes agreden mi cuerpo es decir a mí no me agreden porque soy pelirroja punto pelota vale esto que se me criticará en ciertos ámbitos pero me importa un pedo yo tengo yo tengo una idea más o menos clara de cómo oponerme a a la represión contra las mujeres se llama no gestar no gestar como idea revolucionaria y ahí no te valen algoritmos porque si no hay críos no hay algoritmo que valga ¿verdad? es decir ningún algoritmo más allá de que tú puedes comprar un crío en el mercado internacional pero habrá un útero que lo habrá parido y bueno pues cuántos úteros podéis poner a parir o pueden poner a parir hay algo relativo a lo humano y en este caso a la mujer y a la especie humana que no modifican los algoritmos y desde ahí es desde donde propongo replantearnoslo todo ¿ok? es decir desde el cuerpo no hablo de renunciar a lo otro es decir creo que tenemos las creadoras nosotras y aquellos que sean disidentes los creadores las creadoras suficientes y mejor formados muchas veces que aquellos que están creando y trabajando para las grandes corporaciones de nuevo vuelvo a lo económico hace falta saber cómo alimentarlos y cómo alimentarlas porque claro pueden ser grandísimas y grandísimas creadoras y creadores de disidencias algorítmicas pero si no comen tenemos un problema pero más allá de eso ya que vamos a lo distópico yo doy a luz preño y doy a luz si yo no gesto ya puedes crear algoritmos y ese ese es el papel que ha jugado la mujer contra la iglesia católica yo insisto que el paralelismo entre la iglesia católica y la construcción macho de las redes sociales y de todo y de todo lo tecnológico me parece bastante interesante así como propuesta no estamos tan lejos de eso no estamos tan lejos no estamos tan lejos de que el feminismo radical más joven pase por no por no tratar con hombres no estamos tan lejos de que pase por pese a tratar con hombres no gestar no dar a luz es decir yo económica económicamente mi cuerpo no participa en esto yo he leído varias teorías todavía muy balbuceantes porque pertenecen a una generación que yo no es decir son dos generaciones menores que yo que me fascinan me fascinan porque manejan una posibilidad que cuando nosotras la la abarajábamos era como una posibilidad ficticia no solo distópica sino de risa bueno de repente hay sectores sociales sobre todo norteamericanos y de mujeres negras que están ya dando ese paso dando ese paso plantearlo bueno me parece interesantísimo es decir si con el uso del cuerpo hemos plantado cara a casi todas las represiones bueno en última instancia más allá de lo que podamos crear que desde mi punto de vista me es mucho más sencillo crear disidencias apartándome y creando redes propias no me parece mal como idea insisto dentro de de lo distópico que tú planteabas nada bueno no sé si alguno tiene alguna pregunta más ah pues sí vale vale perfecto yo solo te digo una cosita yo creo que a la iglesia podemos renunciar es más lo hemos hecho pero a los aglóricnos no no creo que hemos podido ni vamos a poder renunciar a los aglóricnos tú no tienes idea de lo que supone renunciar a la iglesia hasta qué punto nos han rasgado el cuerpo hasta qué punto todavía estoy sometida yo y mi hija y nuestros cuerpos al dictado del embarazo al dictado del hombre al dictado de la sacralización de mi coño y mi útero no tienes idea hasta qué punto las mujeres vivimos todavía sometidas a las leyes de la iglesia y por eso nos violan y por eso existe la violencia machista y por eso existen las manadas y por eso los maridos pegan a sus mujeres a cientos de miles a millones en el mundo entero a cientos de miles en España a millones en el mundo entero porque se sienten se sienten validados por la idea de que Eva es culpable y la virgen era virgen no como tu puta que follas todo eso todo eso toda violencia machista y la recibimos todas todas cada día y cada minuto si me apuras forma parte de la religión no llegará el algoritmo en el tiempo que nos queda de vida a la represión ni a formar parte de nuestras vidas como la iglesia católica te lo digo en serio como mucho me iré a un campo a pastar y aún ahí aparecerá un hijo de puta que me viole buenas yo tengo una pregunta para Samir Amis sobre el arte y sobre el tema que has tratado de los NFTs porque un NFT que ahora está muy de moda es un arte que solo se hace para vender o sea cualquier persona puede hacer arte y cualquier persona puede vender arte pero el NFT es un arte que solo se hace para vender entonces tú ¿qué opinión tienes respecto a esto o si crees que esto por así decirlo nubla el trabajo del artista? Bueno es que yo creo que son cosas diferentes es decir cualquier arte también se puede hacer para vender es decir yo tengo amigas que hacen pintura que hacen escultura y lo que quieren es venderla es decir algunas obras las quieren ellas y otras lo que quieren es venderlas y cobrar por su trabajo la mayor parte de las veces luego hay quien hace una versión física de las obras que también hace su versión en NFTs pero lo más sorprendente es que quien compra NFTs la obra física no la quiere es decir la versión digital de la obra física no la quiere porque su interés por eso no es tanto la iniciativa o no del creador o de la creadora sino de quien comercializa esa obra de quien la va a comprar quien la compra sí que está teniendo en el caso de los NFTs un fundamento que no es no sé cómo llamarlo emocional yo cuando digo que cualquiera puede comprarse una obra lo digo de verdad o sea las galerías a los artistas se les paga plazos como se pagaba como pagaba mi madre cuando yo era pequeña es decir te compras una obra que vale muchísimo mil euros que no me parece tanto que la gente se lo gasta en ir a ver a su equipo de fútbol a Alemania es decir y puede estar pagándola tres años pero lo que te lleva a ti a comprarla es otra cosa es porque desde luego porque te gusta desde luego porque te interesa el trabajo te interesa el artista tiene una vinculación emocional contigo conecta con otras cosas eso es lo que lleva a que uno compre o no compre pero quien compra NFTs no está pensando en comprar una obra de arte con un sentido emocional patrimonial estético por así decir estético en el sentido personal sino lo que está haciendo la mayor parte de los casos es pues blanquear dinero sí tener un claro porque de hecho es lo que tú has dicho tú puedes gastarte tres mil euros en una obra que no está al alcance de todo el mundo y tienes que ser rico y tiene que haber un algo económico ahí pero tú vas a conservar esa obra porque genuinamente quieres esa obra pero un NFT ni siquiera la compras para conservarla en tu móvil es especulación pura eso es y de hecho uno de los grandes problemas que tiene es que no existe una regulación a nivel legal de cómo que yo creo que es el siguiente paso cómo regularlo porque ya es un problema ni siquiera es un problema europeo por ejemplo el hecho de que al final sea una vía para que la gente pueda también lo hacen con el arte físico me refiero a lo de blanquear dinero esto es así es más difícil claro porque hay otra serie primero hay una regulación y hay una serie de agentes que entran por el medio hay una factura mismamente es decir yo me compro una obra de 200 euros y eso tiene una factura que la factura es lo que justifica que la obra es auténtica es decir hay unas cuestiones reglamentadas lo otro no y claro tampoco los precios son los mismos como los precios no son los mismos el objetivo tampoco lo es el arte en el fondo yo sé que en la mayor parte de las veces lo que vemos es precios desorbitados el arte es muy barato la gente está trabajando yo vivo en Carabanchel que está lleno de estudios de artistas y la gente está vendiendo obras que están haciendo ahora por la campaña de navidad obras por 150 euros 200 euros obra gráfica por 50 euros eso para los artistas es fundamental es decir conseguir vender esas obras significa que puedan pagar el alquiler otro mes hay una digamos sobre todo hay un prejuicio muy fuerte sobre ese acercamiento al arte mucho más que el prejuicio económico pero los NFT yo creo que es otra cosa y se ven quien está interesado en ello no es quien compra arte ya no pensando en quien compre arte a un nivel económico superior sino a quien está comprando arte pues amigas mías gente clase media trabajadora que en vez de comprarse una obra en Ikea decide guardar mira yo tengo un caso que es muy bonito que es un padre que todos los años guarda o sea todos los meses guarda parte de su sueldo y a final de año le regala a su hijo que tiene 8 años cada año una obra entonces le está haciendo como una especie de colección es decir ese motivo no tiene que ver con lo económico es un esfuerzo económico claro pero no es exclusivamente por lo que alguien compra al hilo de las NFT yo creo tengo una duda que no estoy sabiendo resolver a través de todas las actividades que hemos hecho hoy yo tengo yo he entendido que lo que es el NFT no es una obra de arte quiero decir el arte digital ya existía antes de las NFT y seguiría existiendo en el caso de que nunca hubieran existido es más bien un canal de distribución ¿no? es un o sea quiero decir y lo estoy preguntando porque digo tengo un poco de dualidad ahora mismo con los conceptos el NFT no es una obra de arte en sí misma es simplemente un certificado de venta es decir no es un medio el artista no hace algo NFT hace una obra digital que luego vende como NFT ¿no? claro por eso digo que incluso aunque tenga una correspondencia física quien compra no tiene ningún interés en conservar ni la una ni la otra vale es que me está dando la sensación con la discusión que a veces hablamos de las NFT como si fueran en sí mismo un tipo de arte no lo son es el mercado el mercado del arte no es el arte yo creo que los artistas eso lo tenemos bastante claro el mercado del arte es una cosa supraterrenal que sucede y en la cual estamos en unas dinámicas que nos afectan pero desde luego no son en las que operamos el artista digital crea con sus medios con su ordenador ¿no? con sus herramientas puede ser un artista que haga algoritmos por ejemplo pero bueno esa era una duda que agradezco porque la tenía ¿no? es digamos un soporte por ejemplo yo te puedo hacer una foto a ti y venderla como NFT entonces la foto es NFT yo puedo hacer un cuadro escanearlo y es NFT pero es es el soporte luego hay empresas que venden el NFT pero lo que es el NFT sería el el lienzo el lienzo por así decirlo vale no es que justo eso es lo que el NFT es el valor hay como una doble capa sí perdón vale y luego quería también tú has hablado en un momento determinado es que habéis dicho tantas cosas tan rápido de las narrativas que están siendo generadas en torno a la creación digital ahora mismo o sea como es que no recuerdo exactamente cómo ha sido pero la cuestión yo sí que pienso que hay un contexto era muy interesante en el terreno de la creación no solo digital sino físico y digital un poco más híbrida en la que hay muchísimas creadoras mujeres y además creo que va de la mano de un aumento en la cantidad de mujeres que también están trabajando en la programación y en el diseño de algoritmos porque un algoritmo al final no es más que una serie de órdenes lógicos no o sea no solo es la serie de comandos digitales es más bien la activación de una serie de lógicas que pues pueden ser patriarcales pueden ser capitalistas pero también puede ser de otros tipos de sistemas entonces yo pienso que va a estar está existiendo ya y bueno yo me siento parte de una pequeña comunidad cada vez más de mujeres que trabajamos a través del pensamiento crítico de tecnologías y a la vez de la creatividad a través de nuestra arte muchas veces o el discurso creativo de la investigación hay una aproximación ya hacia unas humanidades de la tecnología bastante interesante diría yo que está existiendo y está ofreciendo un contrarrelato a día de hoy o sea quiero decir que quería dar una visión positiva de que efectivamente está sucediendo y no es tan disperso y diría que sí que hay una serie de nodos que ya están muy muy activados y el festival por ejemplo que organiza Matías es un ejemplo de ello sí efectivamente existe pero además existe de una manera que a mí me fascina y que empiezo empiezo a meterle mano en la nueva ola de social media existen distintas formas de concebir lo que es una red que esa es la base para mí es decir no son modificaciones de los conceptos actuales sino conceptos nuevos trabajados por mujeres por mujeres muy jóvenes que insisto a mí se me se me escapan pero se me escapan por edad no porque sean dispersas están trabajando están trabajando y saldrá de ahí lo que no salga de ahí valdrá poco porque se habrá quedado viejo yo creo que el gran problema de las redes actuales es que están tan envejecidas tan gastadas que no son atractivas para casi nada ni para casi nadie pero claro claro que existe y bueno yo tengo un grupo de amigas programadoras en varios países que trabajan juntas y cuando me hablan pienso caray casi lo entiendo ese tipo de asunto decir claro pero se parece a pero se parece claro lo único se nos queda a nosotros pero que se parece más a facebook o a tiktok que te parece más a twitter o a un whatsapp que es parecido a y de repente te dicen no es tal 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 y casi casi lo entiendo no entiendo de la misma manera que cuando apareció twitter no entendí cómo funcionaba da igual serán intuitivas y serán mejores serán mejores porque aquello en lo que han terminado derivando las que hay es tan horroroso tan brutalmente patriarcal y violento que no creo que puedan ser peores aunque habrá peores también claro lo que pasa que afortunadamente habrá un mundo de mujeres trabajando en ello y yo insisto en que en que los espacios no patriarcales generan generan lugares de de diálogo y de crecimiento mucho mucho más interesantes gracias dos cosas una pregunta que no es una crítica sino realmente por interés para Cristina y es cómo gestionas tú que antes hablabas de o sea hablabas de crear estos espacios pero también mencionaste que tú trabajas para estos medios de comunicación que son todo lo contrario a tus valores entonces cómo te trabajas o trabajas tú esa paradoja bueno pues de unos como y con otros crezco y construyo es decir vale la pena que te dé de comer el diablo para construir un pequeño paraíso es decir sí en la medida de lo posible quiero pongo mi granito de arena ¿sabes? no digo burradas y doy mi opinión desde un punto de vista digamos marxista anarquista feminista libertario pongo una nota discordante que en aquellos lugares resulta grotesca yo siempre resulto grotesca en los medios de comunicación básicamente porque los puntos de vista que tengo no les parece que sean reales y sin embargo es algo que ha tenido una difusión que ha creado ciertos disensos pero pero no tengo ningún cargo de conciencia no yo monto redes de mujeres me dedico a eso a montar redes de mujeres se mira a mí si mía lo saben de distintos ámbitos y que puedan entrecruzarse y que generen redes tanto de intervención contra la violencia como de desarrollo como redes de apoyo mutuo como profesionales como lobbies políticos internacionales me parece una cosa fascinante que no me da de comer entonces si los tontos me alimentan pues ellos sabrán a quién están alimentando eso forma parte de lo que le decía Semiramis planteémonos de qué comemos y qué y qué problemas éticos o religiosos tenemos con la incoherencia y por lo tanto con la no revolución es decir si seguimos la idea católico basura de la solidaridad la coherencia etcétera nos comerán por los pies si aceptamos cierta cierto sentido del humor a la hora de plantearnos de qué comemos pues avanzaremos ese es mi punto de vista como me preguntabas a mí cómo lo hago así lo hago si os parece bien dejamos aquí la charla gracias a vosotras espero que os hayan dejado muchas preguntas y reflexiones abiertas y ahora sigue la jornada pues muy bien pues muchas gracias a todos gracias gracias y no de no